La 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 Quiero vivir en Granada solamente por oír la campana de la gana, cuando me voy a dormir, ese sonido que tiene duerme hace recordar, cuando Badilla dejaba de penazas hecho a llorar. ¡Dale, que dale, que dale! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma! ¡Dale, que dale, que dale! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma! La Virgen de las Angustias cuando sale en procesión, los granainos le cantan con mucha fe y devoción, y en su plegaria le piden que no le supe de amar, y en su corazón no olvide a su querida granal. ¡Dale, que dale, que dale! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma! ¡Dale, que dale, que dale! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma! ¡Dale, que dale, que dale, que dale! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma! ¡Dale, que dale, que dale, que dale, que toma, que toma! ¡Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma! ¡Dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que toma, que toma! ¡Que tengo una novia que vale más que la fuente de Roma! ¡Dale, que dale, que dale, que dale! ¡Gracias por ver el video! En Sevilla hay una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña que en el agua hace mirada. Por las noches en la reja cuando la luna asomaba, ay corazón que bonita es mi novia, ay corazón que asombe a la ventana. Ay, 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 no te mires en el río, ay, 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 que me haces joder, porque tengo niña celos, porque tengo niña celos. Ay, 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 ay Una noche de verano en que la luna asomaba vino a buscarla su novio y no estaba en la ventana y la vio vuelta en el río y que el agua la llevaba al corazón parecía una rosa, al corazón una rosa muy blanca ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo se la lleva el río! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, lástima de mi querer! Con razón tenía celos del hotel ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor del alma mía! ¡Ay, qué dolor! Madre de mi corazón ¡Mata, hiler, hiler, hilerón! ¡Mata, hiler, hiler, hilerón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te mires en el río! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me haces padecer? Porque tengo niña celos del... Madre de mi corazón La Biblia La Biblia Paso el río, paso el puente, siempre te encuentro lavando. Con el agua te diviertes y a mí me estás olvidando. En el lavatero te he visto la mar, y me parece iris de sirena del mar. En el lavatero te he visto la 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 mar. Anda chiquilla, dale con gracia, que me robaste el alma. Los ojos de mi morero despiden chispas de fuego. Y la infeliz y la infeliz y la mar. En el lavatero te he visto 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 la mar. ¡Ay, carbón! 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 ¡Y corner de la mar. La mariquita, que está usted tomando el fresco, quítese usted de la esquina, que el relente no es muy bueno. Serenlo que cantas, dime dios a él, se han dado la una, las dos o las tres, las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho, las nueve o las diez. Serenlo que cantas, dime dios a él, el sereno de mi calle es un poquito en costero, me dijo que estaba raso y ha amanecido lloviendo. Serenlo que cantas, dime dios a él, se han dado la una, las dos o las tres, las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho, las nueve o las diez. Serenlo que cantas, dime dios a él. Serenlo que cantas, dime dios a él, se han dado la una, las dos o las tres, las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho, las nueve o las diez. Serenlo que cantas, dime dios a él. La 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 luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules y el corazón me llena igual que la cresta de la nube. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. De noche me salgo al patio y me harto de llorar, de ver que me quiero tanto y tú no me quieres nada. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Esta gitana está loca, pero lo quita de atar, que lo que sueña de noche quiere que sea verdad. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, la luna es un pozo chico, las flores no valen nada. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, la luna es un pozo chico, las flores no valen nada. Al paño fino en la tienda, una mancha le cayó, una mancha le cayó. Por menos precios se venden, ¿por qué perdió su valor? Por menos precios se venden, ¿por qué perdió su valor? Por menos precios se venden, ¿por qué perdió su valor? Al paño fino en la tienda, una mancha le cayó, una mancha le cayó. Por menos precios se venden, ¿por qué perdió su valor? Por menos precios se venden, ¿por qué perdió su valor? ¿Por qué perdió su valor? Por menos precios se venden, ¿por qué perdió su valor? Por menos precios se venden, ¿por qué perdió su valor? Por menos precios se venden, ¿por qué perdió su valor? Por menos precios se venden, ¿por qué perdió su valor? Su ramito de flores, gustos acertos y de amor te amaré Su ramito de flores, gustos acertos y de amor te amaré Puede venir mañana que junto a mi huerto te por la respuesta de mi pensamiento Su ramito de flores, gustos acertos y de amor Su ramito de flores, gustos acertos y de amor Su ramito de flores, gustos acertos y de amor Su ramito de flores, gustos acertos y de amor te amaré Su ramito de flores, gustos acertos y de amor te amaré Su ramito de flores, gustos acertos y de amor te amaré Yo conozco los dolores, pero la alegría no Yo conozco los dolores, pero la alegría no Su ramito de flores, gustos acertos y de amor Su ramito de flores, gustos acertos y de amor te amaré Su ramito de flores, gustos acertos y de amor te amaré Su ramito de flores, gustos acertos y de amor te amaré Su ramito de flores, gustos acertos y de amor te amaré Su ramito de flores, gustos acertos y de amor Su ramito de flores, gustos acertos y de amor te amaré Su ramito de flores, gustos acertos y de amor te amaré Su ramito de flores, gustos acertos y de amor te amaré Su ramito de flores, gustos acertos y de amor te amaré Su ramito de flores, gustos acertos y de amor te amaré Y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el dolor A Roma hablaba otra revoladora, no vayas al monte sola A Roma hablaba otra revolución 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 A Roma hablaba otra revolución